La imagen que vemos de Alicantén ahorra cualquier comentario. Los vecinos están tremendamente preocupados por el desastre que ha dejado esta emergencia climática. Estamos justamente a bordo de unas embarcaciones para poder recorrer esta comuna que ha sido azotada por esta crecida histórica del río Mataquito. Dos devastadoras inundaciones han golpeado a nuestra comunidad en poco tiempo, dejando cicatrices profundas. Además de las pérdidas materiales, estas tragedias han afectado nuestra salud mental y la cohesión comunitaria. Personas de todas las edades se enfrentan al trauma emocional, especialmente los más pequeños y nuestras personas mayores. Te invitamos a formar parte de nuestra estrategia comunitaria de salud mental, que cuenta con el apoyo de la Ceremi de Salud de la Región del Maule, las escuelas de psicología de las universidades de Talca y Universidad Católica del Maule, y una red de psicólogos que voluntariamente se activaron para apoyar esta iniciativa municipal. Mantente informado en nuestros medios oficiales sobre nuestras actividades en los espacios comunitarios creados para apoyar tu salud mental. Juntos, construiremos un licantén más fuerte y resiliente. Y siempre va a cuidarte, mírate, aférrate, confíate, y amate, que chacha está mirándote. Y siempre va a cuidarte. No, 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 no. No, 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 no.